Y ya, y partimos con el stream Bueno, voy a Primero que todo Abrir esto Y listo Ya, la principal idea es jugar con Con los viewers Así que Voy a esperar que la gente La que quiera jugar vaya agregando Voy a invitar aquí a A Ware que es la persona que me está acompañando Que se ve aquí atrás, de hecho Ahí se ve, mi peladito Así que bueno gente Si es que quieren aquí jugar con nosotros Delete this Delete this, really? Really Jose? Bueno Llegó el primer comentario positivo como siempre Ya Y tú Jose, ¿no querés jugar con nosotros? No Tiene PC igual Voy a poner un poquito de música A ver Ahí Que no se escuche tan fuerte, ¿no? Espérate, no Porque no estoy viendo el stream ¿El qué? O ponía el audio en el stream Pero como, como, como Lo pones para el stream o se va a escuchar doble Pero como, ¿no debería escucharse doble? ¿O por qué no estoy viendo el stream? ¿O sí? No, pero si mis audífonos tienen súper poca Mira, revisa si querés Pero me refiero a en tu teléfono Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Ay Oh, el bueno estornudo Yo ahora sí Oh, que soy imbécil, loco Es que lo puse con Lo puse en oculto Si no es que estaba probando Claro ¿Y dónde están? A ver, espérate Oh, que soy idiota Con razón está bien Aquí, aquí debería ser Ay, yo y mi genialidad Ya, ahí Camilo Es tu trabajo Creo que puedo agrandar eso, ¿no? Ahí Listo, mira Ah, pero se agranda todo esto Chip Ya, edita aquí Público Guardar cambios Listo ¿Ahora debería salir? ¿Por qué no? ¿Se está transmitiendo así o no? ¿Y cómo puedo preguntar? No tengo mi teléfono El José José José, ¿dónde estás? ¿Se escucha muy bajo? A ver, el José me dice que se escucha muy bajo A ver A ver, audio del escritorio Puede ser Y el audio del micrófono lo voy a subir más Aló, aló Aló Aló, aló 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 Plutal José ¿Qué malvante el José, loco? ¿Este tengo que ponerlo ahí? Ya ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Y si jugamos una partida a nosotros? ¿Mentra? ¿O no? A ver Pero lee los comentarios de Yavos, Camilo, si editó el trabajo de los comentarios Pero si es que le estaba preguntando a él como se escuchaba Ya, ¿se escucha bien? Lo que es el micrófono y la música Oye, José, ¿se escucha bien? Recuerda que tenés que leer Sí, 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 está bien Él estaba pensando lo mismo Eh, ya, bueno Ya, ya, vale Vale, vale, vale Se escucha bien, se escucha bien Ya Y ahora solo falta que llegue gente a jugar con nosotros Ya Pero partamos jugando una Y después la gente que vaya integrándose con nosotros Vaya agregando Los que quieran jugar, obviamente José, ¿tú no querés jugar, cierto? Eh, ya Y debole a nosotros una norma en la baja Si lo entretenido es que Hay que regalar cajitas Y skins No, una de esas me pongo cariñoso Y regalo una skin de 975 Pero es que, ¿cómo? Ahí ¿Sí? Ah, dale Concelera tú Flex Ah, bueno Ah, bueno Sí, mejor Es más emocionante Más emocionante Aunque no he jugado a nadie El flex Creo ¿Jugamos a una o no? Ah Tengo cinco Cinco y tres victorias ¿Qué? Yo tengo cinco flex ¿Jugamos cinco? Bueno, estoy oro Dos, veinticinco Oh, que ¿Por qué tengo ahí absurdo aquí? ¿Tengo que tener a B? Voy a ver Espérate ¿Jugaría que a B la tenía? No, a ver Treinta y ocho Cuarenta mil Oh, no Muévete pa' acá Sí, sí Quedan caletas De jugos Voy y A ver, veamos algo Mientras llega el El bastión ¿Se va a conectar con gatita mimosa Supongo? O con lechuga Ah, verdad Pero no la tiene oro Si parece que la tiene oro Ya, pues Este, men Pero ¿Qué onda? No, ya está Sí, pues Si se está Según esto Se está transmitiendo ¿Qué onda? José Tú que estás ahí Se está transmitiendo Esto, ¿no? Pero No Me dice que Ah, sí Pues sí Se está transmitiendo Loco ¿Qué onda esto? A ver Público Loco Público Le puse público Los cambios se están guardando Se guardaron los cambios Ya Voy a Y si Lo publico en Twitter Aunque me siguen Como tres personas Pero hay que publicarlo en Twitter Pues por qué no Sí, mejor José Porque si abro más pestañas Se me va A laggear la cosa Y no es la idea Hay ilusión de la telecurva No, pero ahora lo puse en público Sí, ya se guardaron Oh, no No puedo No puedo mandar Todo el mensaje Pero se supone que A ver Se supone que No, pero es que ¿Cómo se da esto? Se supone que Por eso ¿Cómo lo acorto? Si no Si no La otra serie A ver Te mandé El link Oh, estaba pensando A Discord ¿A Discord? Ya, será Ya, ahí te mandé El Zelda de nuevo Sí, para Publicarlo en Twitter Tengo que abrir Discord Y más cosas abiertas ¿En serio? Entonces Ah, voy a tener que buscar otro Y compartir otro Ya, a ver Mira, te lo mando Te lo mando Te lo mando Mira, este de hecho Es el que me lanza El Mira, este Es el que me lanza El Ah, no es el mismo Claro que no es el mismo Ya, José Comparte ese Y Camilo Tú también Eh Bastián Comparte ese Comparte ese Ya Eh Ya, ahí me está Viendo el Discord Y voy a tener que Y voy a tener que Voy a tener que Repubblicar Tú No, no Por ejemplo No voy a editarlo Porque no Pero Pero No, a ver Espérate Y si Voy a Ahí Voy a hacer esto Voy a eliminar esto ¿Me abrió el Discord o no? El problema es que eso es lo que me pasa No sé por qué me pasa Que el Discord se demora Caleta en abrirlo Si no, no me abre Así como que se time Se pone negro Si Si, no sé por qué No, ya pero Eh, stream Eh Si, o sea No, debería decir Modo Modo streamer Modo streamer Algo así Eh, ya Voy a tener que Agarrar Eh Y ¿Pudiste cortar el link o no? O como No sé Tengo una Tengo un retraso un poquito Ahí Oh, vale, vale, vale Veamos si es que me sirve O si no Acorto la publicación ¿No? A ver No No me falta A ver Eh Ahí Oh Me faltan dos Una Una Listo 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 Y de hecho Voy a compartir Aquí Mira Compartir Como copiar El enlace Del tweet Y voy a compartir El tweet Donde sale mejor Transmitir en fase Eh No Porque quiero ¿Cómo es esto? Quiero Intentar Subir los Suscriptores Es mi idea Ha comentado tu enlace Lo enlace Que es el se lo hace Deja lo pulio y conta Lo tienes todo apretodo Si si ya lo había bombado Lo hace por ahí Ya lo había cambiado Ya, oye, ¿qué onda el Discord? ¿Se me quedó en Cris? ¿No? Y es que si no me abre, no... ¿Qué vamos a hacer? ¿Y mi publicación? Se me perdía mi publicación. Ya, no, es que si... Pero usalo por internet, por favor. Ah, ya, lo tienes que ver con el Discord, por favor. Exacto. Ya, ya, ya. ¿Y ahora? Uy, se conectó el Bastiana al final, ¿no? No lo veo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Bastiana. Conéctate. Madre mía, Willy. ¿Qué haces aquí, compañero? Ahí mandándose la más gente Que más gente llegue al stream Que más gente llegue al stream Es lo importante Listo, creo que se lo mandé a toda la gente Que juega a LOL De mi Facebook Tengo como 5 No, de hecho no puedo No me abrió el Discord No me abrió el Discord Lo que pasa es que yo no me acuerdo de mi clave Por lo tanto Si hago eso Mira Discord Aquí está Discord Si cierro eso A lo mejor Si cierro este otro también ¿Hay otro abierto Discord o no? Discord aquí, mira Listo Y ahora si abro Discord Abre por favor No ¿Veis? Soy seco Me metí a administrador de tareas Y cerré los archivos O sea, los procesos que se llamaban Discord Bastián, conecte, 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 conecte Hola, es mi Ya Oye, el José no se puede conectar a Discord Por último, para que haga ahí Su acto de presencia José, José Métete a Discord Todo caso ¿Por qué no se van a burlar de ti? ¿A nadie le importa tu discapacidad? ¿A nadie le importa que hables así? ¿Y si se empieza a spamear? No Va a empezar a sonar el teléfono El teléfono es lo que uso como cámara actualmente Así que No puede sonar Ni vibrar Sería lo ideal A ver ¿Y cómo lo bajo? Silencio Ahí Perfecto Listo 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 Ya Estamos bien Estamos bien Listo Pero el vatín se va conectar o no? Sí Pero el vatín se va conectar o no? lo voy a... jeje ¿porque tengo hasta aquí? mira como spamea loco a ver a ver a ver a ver cualquier espectador respeto oye pero espera es que yo quiero leer el chat mientras por eso quiero dejarlo aquí y no puedo abrir y no puedo abrir todo a ver nef gaming y estará viendo aló aló bueno no 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 tío no A ver espérate, voy a conectar los autífonos Voy a joderme de calor mis orejas Pero, ¿puedo conectar los autífonos? A ver, ahora sí Eh, dejé de escuchar la música en el stream Ya, y ahora no suena el pito tampoco Es que no la he escuchado porque estoy escuchando la llena en la audífona Ahora sí, ahora volvió Ah, pero en el stream no la he escuchado? Sí, pero ahora volvió el tío Bien Eh, cerremos esto Oh, este... Este fue un caso que querían que... No, porque este es bronce, este no puede Pero entonces, ¿vamos a jugar Flix? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para cambiar el título, entonces? Sí, pero eso no va a estar No, no, no... No, no... No, no... No, no... ¿Estás probando si es que no te escuchan en el stream? Vamos a ver, que risa Me acordé de una foto que ponía antes en mi stream La foto del cosmo Si, la mano A ver, ¿dónde está? El video, a ver, a ver Oye, no lo puedo publicar esto Aquí está, aquí está, aquí está ¿Dónde está el video? No he encontrado, no he encontrado Era... Uy, ¿no está? O... El Mario lo habrá borrado de su cuenta Se estaba en la cuenta del Mario No, Mario, Mario Oye, oye, oye Oye, oye, oye Bom, tipos más Buena, buena Buena, buena Buena Buena, buena Buena, buena Guename Buena 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 No, tienen que ver vos, por favor ¿Está en Discord? Sí, 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 métete La voy a decir que tengo el mismo problema con el Discord, a ver Oye, métete, métete Ay, ay, tengo problemas con el Discord Foda El Mario dijo que es un jugador Aló Aló, aló Tengo siempre el problema con el Discord Tengo siempre este problema culiao No, aún no No, parece que no, pero sí Ahora sí Puta, no lo escucho, a ver Aló, aló, aló Mira, lo que tenés que hacer es desconectar y conectarte Puedo Ahí sí Ahora sí lo escucho Ya, buena, buena Ya, eh, Camilo, entraste la cuenta que te dio, ¿no? Ya, eh, ahora hay que A ver Pero Camilo, entraste la cuenta que te di Enfermo, comido, tenés que seguir una regla, pues ¿Cómo? ¿No voy a jugar con tu man? No, porque si Camilo no puede Ah, claro ¿Le pasa una, pues? Oh, bueno Que bueno No, ahí está Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, bueno, pues Bien, pues, bueno Puta, es una paja, porque estoy escuchando Camilo cuando habla aquí cuando lo escucho por Discord Por discarding Usuala, fuera el volumen de noto o tífono y te agarrai a escuchar esto con en persona Ehhh, muteame Ah, verdad Muteame, muteame Oh, buen posto Ya listo, ahora si ¿Puedo mutear uno de ustedes, cierto? No Puta Ehhh Un icono Invité a mi amigo al Cristian de Molina Y me dijo que no podía porque esta es la polvo de verdad Awww Qué triste Buena Superman Es cáncer Ehhh Incluso mi voz Ay, qué rico escuchar eso ¿De qué? ¿Qué cáncer? ¿De qué están hablando? Jajaja ¿De cáncer, papo? Ahhhh ¿Sabés qué fue cáncer? Ver a este hueón vestido de papa Oye perro, imagínate que hoy día vino a lavar a mi casa y yo no tenía ni idea y la recibí en pijama Fue chistoso ahora Perro, yo soy un ciclo lleno de cáncer Ya Un ciclo infinito Imagínate eso Es porque todos los días pido que me maten, porque quiero que termine esa caca de cáncer Ya, conéctate, tú ya estás conectado, Bastian Sí ¿Estás con Gatita Mimoso? Me han guayado todo el rato, me van a... Me han guayado todo el rato porque este nombre, es raro el tema de este nombre porque lo usaron La polola Bertolín lo usó con él porque se llama Gatita Mimoso Sí, y me dio risa porque el culio me dijo, la gente me dice que suena gay Si soy Pablo Que suena gay, cambiárselo el nombre Y me dijo, tú no encontrás que sea gay, ¿cierto? Y le dije, definitivamente, es lo más gay que he visto Es lo más maricón que voy a hacer Lo peor es que estos tipos lo hicieron por un tema de pareja Y terminó siendo que alguien tenía el nombre de Gatita Mimoso y era youtuber Sí, po Fue la hueá más mala hueá que he visto Oh, ¿verdad? Normal, git good, hueón, ponte ranked ¿Qué? Ah, chucha, ponte, ponte, ponte bueno Eh, ya voy a abandonar el grupo porque no quiero jugar con Perro, es flexible, da igual La gente de ahí por general da cáncer Es que el bastión es demasiado bueno para nosotros Bueno, yo ahora me estoy dedicando a Furover, guacho, así que no estoy muy bueno No sé, yo estaba jugando PES ¿Qué hacen? Caché, es que este güey es bastante hipócrita porque todo el rato me dice Quiero el FIFA pero se puede jugar al PES, po, güey, es un traidor a su propia raza Es que lo descargué de la tienda oficial TORRENT Es mi tienda más cercana a TORRENT, un link descarga con crack Y era la hueá más fácil En español me gustó Sí, güey Camilo, ¿podías saltar? Sí, de hecho no puedo jugar FIFA 17 porque tengo 4 de RAM, no Bueno, va a venir Te imaginas, hay un youtuber así, güey Buenos días a todos, aquí Lechuga Como estando Muy buenos a todos Aquí gatita, mi monta Lechuga 5, 5, 5 Oh, qué paja Aquí gatita, mi monta El cáncer es real Voy a jugar el 30 mercero daño Ahí no No, no, no lo he visto El cáncer es daño El buen dice que es como una nueva forma de hacer disespecto, güey, es básicamente no tomar en cuenta a tu enemigo ¿Qué? Pegarle, solo a las torres, ignorar Arminar y pegarle a las torres Ignorar por completo a tu enemigo, le falta todo el respeto, güey, no son seres humanos, no mereces tu básico A ver, estaba pensando, voy a ir con Ivern Oye, el rework de Warwick ya está hecho, ¿no? No, sí, lo presentaron ayer antes de ayer ¿Qué pasa? Yo quería pegar saltos de mitad de mapa Eh, resistencia mágica, ¿dónde está? Aquí está ¿Qué pasó, Camilo? Ah, ya, empezamos Ya, voy a cambiar el título Sí, dale A ver Yo cambié el título de Clickbait Sí, eh, eh, regalamos caja A los 50 mil suscriptores A los 50 mil suscriptores Por cada, por cada ¿Cachai que me acuerdo que en un momento Por cada 20 likes? Eh, cuando estaba en un equipo No iba a auspiciar una página, po Y, y luego nos dijeron Ya, pero tienen que crearse una fanpage Y tienen que empezar a regalar cajas Para que la gente llegue Y yo quedé como Puta, esa caja me la pagá ahí post, ¿cierto? En todo caso Porque yo no hubiese regalado nada de mi bolsillo Y al final, no pasó nada Ya, ahí está Oye, Camilo, ese meme está, está bastante nuevo Lo vi hoy día en la mañana, po No lo vente, pero Llegaste muy tarde, ¿no? A ver, tío, qué video, eh No, más, creo que lo he visto ¿Viste? Todos lo vieron, menos tú Me parece correcto Ah, yo tampoco juego el West porque soy pobre Yo lo compré cuando estaba en descuento Tengo, tengo, tengo un maldito ese Pero soy diamante en el cárcel Ya, po Pero soy diamante, po Es diamante, po Es que juega con pro Genji Oye, los pro Genji son la raja Hoy día estaba jugando en a Ranked Eh, estábamos en el mapa de Haramura Y había un guión que se llamaba Kirito Y jugaba a Genji Ya O podía ser un Maudaku Porque juega con un japonés que mira a Yuri Se llama Kirito Ese era, ese era el cárcel Lo bueno es que esa partida la podíamos ganar y empatábamos gracias a Genji, bueno Y creo que un empate en Overwatch es lo más frustrante que he podido vivir Empate en Overwatch Yo cuando jugué igual que era asco Triste Era como, me iba bien con Tracer Y si cambiaba de personaje, me iba mal Pero me acuerdo de que por ejemplo jugué con Genji y me decían que era roto y si se había ido salir la cuestión Y no, no, no pude salir Era un asco un Genji Es que es un campeón que se supone que tiene mecánica Pero por ejemplo Pero el hermano, como es que se llama? Eh, Hanzo 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 está rotísimo Es que Hanzo es un Headshot y te mata Si, o te veo un Headshot y EGG Eh, what? Ranked Que saliste? No, que onda? Por que? Que onda? Que onda? Que onda? Que jugaste? Que jugaste? Que jugaste? Pero si pusiste el soporte ya deseo? No, siempre sale el soporte Nunca había llegado tan lejos No es lo que esperaba, pero me siento conforme Ah, Camilo querís que te rade de línea? En todo caso, esto fue ahí Ya bueno, si querís darte la de gozo yo te apoyo Ya, yo voy a ir con algo normalito Ah, loco No, pero lo tiene, lo tiene Lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene, tiene lo prohibido Oh, verdad? No, esperate, es de la Camila, es de la Camila Ah, pero con Mogai yo iba con Ivernut Y no te bajaba nadie Ya, ya, voy como Yo supuestamente me entiendo Eh, a ver, déjame Déjame ver si... Por supuesto, vamos a pegar los Nukes A ver, a ver, con qué Con qué te pueden Joder mucho en top Si ven? No, a ver No, a ver, me morí la risa porque jugué No, a ver, a ver, me gusta jugar contra Narlo Eh, a Mogai lo juega mucho no hay idea No me gustará Eh... Si querís? de voy a ir con oye Camilo no no no, anda con las masterias de fervor si, si, el fervor es lo mejor tengo una que ADC con Blue Lord, se la cambio de fervor y quede listo pero hazla una rápida, mira Camilo es una rápida, si no sabía armar runas no sabía armar nada mira Camilo yo llevaría a Kled con una así ahí no, ahí, pero le pondría a estas porque no sé si a este lado le sirva mucho a Kled ¿Juego peligroso cuál era ese? la que te restaura mana y vida cuando mataría a un enemigo ah, sí, sí, eso es bueno ¿me lo prometí? ya cabrón rica sigue estando a Iber no le hicieron nada, ¿cierto? en el C1 no no le hicieron nada perfecto ¿y por qué no le hicieron nada? ¿por qué no le hicieron nada? no sé a Iber yo he hecho que no le hicieron nada porque como es un campeón de tanta utilidad que si no, no tenía alguien que haga daño no de hecho no te sirve a mí me ha pasado varias veces que puede ir el equipo también pero si mi ADC no sabe pararse o cualquier cosa no rinde esa cara a Iber a Iber por ejemplo ahora voy a Iber porque confío en el ADC que tenemos no debería no debería no debería no debería porque lo conozco y puede que salga en línea decentemente pero después se va a poner a tryhardear oye, lo que hacer sin poder es aburrido ¿qué pasa si tryhardear te enviando a 0-4? que pobre poca ahora tengo que fiarme early para después tryhardear normal claro ya cabrero ya cabrero bueno gente ahí cambio la tryhardear a 0-8 oh me acordé que ayer me topé con un mundo full AP con Ignite me mató a nivel 1 y después se fue el MR y perdí a todo perdí a todo lo que ganaste si, lo perdí a todo pero es que pasó como un arranque que jugué con Maokai y me tocó contra un Yasuo ya pues se divertirá el early pero cuando saque Kota que va a hacer si te cuesta intentar llorar realmente lo van de la cabina es bueno que la sumas ya ahora y ya voy GG igual play cabina bueno gente hasta aquí llegamos ADC Jinx delete ok ok ese hombre sabe muy bien las cosas que está haciendo o estaban regalando a la lista de tercer escalera otra vez ah es verdad me agacharon otra vez no hiciste jugo así pero si me daba un vaso si es para remajar un poco la garganta nomás es que no queda hielo por eso ah si si se estaba haciendo se estaba haciendo está limpio bueno gente camino empezó nada mentira nada más maricón ya estamos estamos todos en 100 pero todavía no empiezo Kabilo no hay coche carro eh ya se fue a Nani a buscar jugo Kabilo empezamos ahora si ahora si ahora si que empezamos igual igual debería bajarle la calidad al LOL digo por si es que me pego a mi en la casa lo creo es que no sepa que tengo las sombras muy altas es que jugando al over puedo decir que aunque vaya a la lista FPS está menos bugueado que este juego mira 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 le bajé la sombra y ahora me anda peor bueno esa bueno gente debería cerrar esto ya Kabilo cualquier comentario que se haga tu eres el encargado de leerlo toma pues podes darme mod y empezar a bañar gente les tengo un martillo denme el Van Hammer cabro que se como hacerlo y no como tenia un creep como tenia un creep no fue porque fue porque pusieron un guard seguramente pero como los mataste? ah no no salio un tentaculo salio un tentaculo si ah la cuidado no vas a ver vas a ver vas a ver hay un Fizz soy Aver no necesito ayuda yo me fue el tiro del Nautiloy ya se quedo ahi porque la pasiva se lo permite exacto y por eso no hay que usar Aver de support niños entiendan no se usa no sirve que inútil tampoco juega en Malphys support no malo eso el amigo de los niños el amigo de los pronuncias jugando hola criaturita te señor aquí es el rubio ¿A quiénes todos? ¿Quiénes somos todos? Ah bueno, qué paul loco él Date experiencia Para subir, necesito 380 Quedé con 379 ¿Really? Sí, pero en el final la experiencia de la jungla Sí, sí sé Pero tan así Tan tan... ¿Dlásticamente? Es que ni siquiera fue drástico Fue como muy... Hijo de... Yo creo que ese hubo un nerfeo a Ivern Realmente Porque como se formaban los campamentos tan rápido Es que en realidad Lo de Ivern, lo asqueroso Era el hecho de que podíais gankear a level 2 sin problema Y teníais ese level 2 antes que los demás Porque por ejemplo Por ejemplo, tu Ibai Sacáis la marca en tu jungla Ibai le robáis la jungla del enemigo y listo ¿Está guardiado, Camilo? ¿Está guardiado, Camilo? ¿Está guardiado, Camilo? Vení para acá Ah, ya, sí está guardiado ¡VENÍ, BOLÚ! ¡Uff! ¡Fue esta aburrida la botlane, wey! Dale, mira, mira ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh, Camilo! Estoy perdiendo con ese personaje, wey! Y ya, ¿cómo puedo encontrar en el lado? ¿Cómo era mi hija el Camilo? ¡Oh! ¡Lo matai, lo matai, lo matai, lo matai! ¡Perfecto! ¡Ese es mi support! ¡Es yo! Oye, un G está tratando de robarme al cangrejo que... Oye, Ecochipson! Oh, que desgraciado el G, lo que... Si no tengo el tentáculo Ya veía que te pegaba el guate Recuerda que Kled es el personaje más lento del juego ¿Ya has tenido? ¿Ya has tenido? Estoy perdiendo mucho tiempo Vale, no tenemos ward No tenemos problemas Tal vez lo sea Mira, yo sé que debería poner un ward pero me quiero ir Así que no voy a poner un ward Quiero llorar Quieres que no vale y eso que no había usado lo que hiciera Oh wow, negro Porque aquí hay un extermino que usa con la épica está bien Oh, cierto ¿Qué será? Partimos bien Nos pone ward en malo ¿Ves Bastian? Directamente Yo te lo dije Pero tú no me hacías caso Oh, el G loco No me va a dejar farmear el bichito ese ¿Cuál? ¿Será? Tendré que esperar a cuando pueda hacer los escudos de tres lupas De hecho Me pesca cada rato, me ha pegado un gancho Literalmente me ha pegado un gancho ¿Con el que te moriste? Sí Ya mira voy Y me morí porque yo pensé que el Nauti iba a matar al Lucian Si el Lucian quedó a uno Pero se metió bajo torre Dale, mira, 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 mira ¡Pero anda, tírate! ¡Tírate! Pégale, pégale Ah, caros, ¿qué están haciendo? También Ah, se me olvida Se me olvida que está el bastión de soporte O sea, debe ser No es necesario Yo voy a poner esa kill, weón Yo voy ganando por farmeo y yo estoy feliz Le saco 20 ya Es que necesito hacer algo si no me voy a empezar a sentir Pero yo no, po Es que Es que Iberne es una estupida Mira, anda a ayudar, Camilo Mira cómo Oye, ¿ya cayó la torre? Loco ¿Lol? Oye, va a caer la torre, ¿serio? Sí, mira Holy shit ¿Lol? Y todavía ni siquiera ha comprobado la Lucian Fue una vez No, el problema es que Claro, Camilo, ponte buena Ahora si te gankeo Ahora si te gankeo Ahora si te gankeo, morimos ¿Mi mamá me dijo? No, pero... ¿Y por qué te lo dijo el doctor? Doctor Doctor Simi Parece tan bueno ¿Dónde sacó la licencia esa? ¿Sabés qué le decía el doctor Simi? Oye, Bastián, hay un red frío ahí para... Vale, sería rico si no pudiera ir a esta línea, Julián Voy pa' allá Déjenme el red, déjenme el red, déjenme el red, pasa el red Ya Camilo Camilo murió ya, güey Agárralo Agárralo Está muerto Lo veía venir Clarísimo Pero pégale, puh Oh, mierda, fallé ese tiro Oye, pero yo todavía no tengo ítem Dale, dale Dale, dale Pucha, que malo es Este ludo, loco Mira, ¿cómo te va a ir loco? Te lo mataste o no? Oiga, Camilo, creo que estoy haciendo yo no más la pega Ahí mataste Mataste a dos Tengo lag Tengo lag Tengo como con 20, seguramente Dígete ahora, Hugo What the fuck? Ay, Camilo Y si dejamos a Yaoi, que deje... Sea no, no La dejamos ser Dejarla ser? Si Ya Ok, igual No matan No, 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 no Esa es una mala idea Sacaste maestría, perrín Espérate Que a mi no me gusta Que a mi no me gusta Nooo Quedo a uno Quedo a uno Quedo a uno, que pajita Que tenes Que tenés Listo Vistaísimo Ya Lo que juego, mira ¡Mota también! ¡Lo que os juegas! ¡No, vivo! ¡Yo te doy permiso! ¡Yo te reporte! ¡Loco, lo que te pega con su ulti le recuperéis cuando sacáis a Skull! ¡Pero esto se gana! ¡Está clarísimo! ¡Sí! Por supuesto, espérate nomás que el Jey saque daño, voy a aguantar un montón Yo tengo fe en que voy a morir instantáneamente, ver el Jey va a decir ¡Buena, men! Y me va a tocar los 5 y chao, no, vivo ¡Jajaja! ¡Ah, yo te tiro escudo, Revención Solari! ¡Jajaja! ¡No, pero cuando lo hagáis, por favor! ¡Que ahora mismo mira el Jey, mira el Jey! Mira el Jey, si lo matan Nautilus ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pégale algo, pégale algo! ¡Pégale algo, pégale algo! ¡Pégale lo que sea, lo que sea, lo que sea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaúdame algo, aunque ya hubiera конце del Jey! Mira cómo vacío yo Este aprobado Siento que Solaris me rinde más que eso Más sacarlo antes que el otro Porque es más instantáneo Siento que voy a morir en la Senfight Uny Yá Camilo, voy llegando ¡Cuidado! ¡Cuidado! Oye, te está matando en la segunda torre, perro, vos tenés un problema Oye, ¿y ese sigue haciendo el blue? O sea, el dragón Oye, si está haciendo el dragón, oye, qué wea Por razón me estás soldando, po No tengo ulti No llego La cata sí, la cata sí Mátala, cata, 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 cata Pensé que te podí Uy, no le veo No, qué mala la cata ¿Pudo haberlo hecho? Sí, sí pudo Ahora, si no quiero otra cosa Ah, es verdad, po Que el arranque no se puede apagar ¿Qué me dijo eso? Mi mamá me lo dijo Me dijo que si fideaba, me castigaba Ya, mira, voy entrando por... Le entro por detrás No, 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 déjalo avanzar No, lo saben, lo saben A ver Si, si lo saben Si el que... Bricka hasta acá tiraba un gancho Descargaba Te va No, aparte tirándole a punto ciego A ver si es que lo le da a alguien Ni IK Tenía visión de mi, de su parte Buen Sonya Jajaja Oh, no... Quiero Sonya la cata Sí, gracias a eso la mataron Cuidado, mira Pues igual te voy a morir Llego, Llego Nos vimos camino Nos vimos Uhhh ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Madre mía, Willy! Siiii Te lo voy a dejar morir, lo voy a dejar morir Puta lo quiere dejar morir Es tremendo El me insulto El asumio mi género Y asi queria ser el papa Y lo fui, lo fui durante toda la alianza Fue el papa Perdimos, salimos tercero, pero no importa Fue el papa Que te pasa loco, soy Ivern Yo no soy Nackleth, loco Bruja Espérate, mira, mira La cantidad de rekt que van a comer ahí arriba Bueno, no tanto Mira, que rekt, que rekt, para ellos Mira, hasta que maten a Fizz murió Mira, que rekt Buena invulnerabilidad, men Vean Ya Daisy, ve a ganar a los lobos Daisy en Frighter Ven, ven A esta le decís la... 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 la Yajaira Ven Buena Daisy Ven Yajaira No, voy a rekt Venga, yo la disti Terrieria Por mi mano Que asco me da el camino Por eso te amo Es la Yamile La Yamile La Yamile Es la... Riepio, riepio ese hombre Está riepioadísimo Mira, dale, dale Uuuuuh, ¿sabes que riepio? Uuuuh, mira El Lucian Lo que juego, loco Mira, toma Aaaaaaah El Lucian riepio, pero de alguna manera La Yamile Y la hoy ya no es lo que era Antes los tentáculos duraban una eternidad Oye, pero Puppy tampoco es lo que era ahora, eh Puppy Fue doloroso Fue en el felizima, güey Uy, Lee Sin Reducción de dos segundos al escudo Eso... eso... eso fue cruel, güey Antes eso no fue feo, fue crueldad Eso fue un insulto Ya, ya Tengo, mira Camilo, pega, pega, pega Tenés que sacar... Tenés que pillar a hacer eso Loco, tengo... Mira, tengo a la... A la... A la Yamile, eh A la Yamile Jodala ¿Le reboto o si le reboto? Dale, mira, mira Ya, le morio Uh, ¿no le llego? Dale, dale Tanqueatelo, Blitz Sigue tanqueatantelo Mentira Ahí está Le pegué Le pegué No, se rascó No tenía rango Mira Pum Uh, shit Dale, dale El escudo, ya Dale, foco sacala Foco sacala Foco sea, la foco sea Dale, dale Ah, es verdad que mis escudos dan resistencia, güey Ah, te pusiste la maestría Muy bien ¿Te acordás de la otra vez que fuiste con Señor de Astronos? Sí No, no fuiste con la... Fuiste con la... Ah, no, de verdad fui con el coloso Fui con el coloso Fui con el coloso Sí, fuiste con el coloso Todavía no hemos ganado Todavía no hemos ganado Cuando ganemos... Que no te metan el... Sí, porque no nos metan el rec Sí, porque no te metan el easy por ahí No hay que dejarlo en vergüenza Hay que dejarlo en vergüenza Para nuestra partida podemos sacar la parte Podría... Evitarlo A ver, el siguiente dragón es de fuego Tenemos que sacarlo Eh... Voy a recalear y voy a por red Igual no hay que poner el smite en esta basura pelearé muestre tu virilidad bájate los pantalones y le vamos a decir ¿a quién le voy a sacar guard? muestrele que tu guardia es más grande saca red, saca red porfa, sacalo, sacalo para que yo te haga red y ahí va a resultar que y la hoy no era lo que pensabas Oh shit, estamos peleando abajo Estamos? Están peleando eso Ahora nosotros estamos, mira O tal vez no sea la mejor idea No, de hecho, hace una cosa No, pero loco, no, no, te vengas Ya mira, te doy un escudo Y tiro a la Yajaira ¿Sabéis lo que Por qué le dicen el nukeador a este personaje? Oye, que ni bueno, bastion ¿Te lo habían dicho antes? No Oye, pero ven a ser dragón, po, cochino Espérate, quedó en mi cuadra Ahí está Arrecalea, Camilo, arrecalea Inhibidor menos Querí decir Isitoporo ¿Qué era el otro? Ah, redención, po, loco Bueno, le he hecho redención y Solari A ver, ahí está Uh, espérate, estamos perdiendo Tengo que ir a matar a esa Yajaira Ya, Camilo, dale nomás Dale, dale, dale Yo le voy a con una W Te pongo el escudo, te lo pongo, te lo pongo Dale Se lo pongo, dale Se lo puse Si era tan fácil como ponértelo a esta Yajaira Ya, ahí hay Blue por si acaso Claro, puedo nokear al G Eeeeh, buena ¿Ese Veli? ¿Tiene que andar? Bueno amigos, que son de mi canal Realiz me están haciendo de spam en una weá que tiene como 5 efectadores 5 efectadores Están haciendo spam, po, weeeh Cojete de su nivel Claro Está haciendo, está haciéndolo perfectamente Pero mira el lado positivo, te están dando, te están dando una visita Eeeh, oye, eeeh... Voy a dejar que G y Fizz voten, ¿no? Yo lo harías Porque si quieren, vamos a ir votando Yo no tengo ningún problema Mira, toma Yo te me salís matando Mira, mira, mira ¡Tú! Dale, dale Nookeadísimo Oye ¿Quieres ver un nuke? ¿Quieres ver un nuke? El mérito totalmente mío, loco Así que nunca es con tu... Con tu nuke... Y toda la... La bola de esa... Nukeadísima ¿Sabes lo más satisfactorio de jugar bien? Es ver esa rosa que queda por la final de la kill, weá Ya nos pega, loco Oye, pero... Vamos a perder las... Las torres de bot ¿Quién está recaleando? La cata Si necesitamos... Oh, cabrón, espérate No tengo todo No tengo problema Ya listo Te tiro, ya listo Estoy salvado Oh, a torretazo Pero te comiste el torretazo Ya se muere igual Nadie tanqueó a torretazo, de verdad Yo confío en ustedes Se supone que lo estaba tanqueando yo ¿Y cómo cambio el target? No tengo idea ¿Alguien hizo más de trabajo? No sé, yo no soy tan tanque De hecho, tanque él no es tiro Yo no soy tanque Ahí va el Camilo Ahí va, Camilo Paparapapapapapapapatapapatpa Oe, ee, igual creo que vaya a morir, ¿no? No, dale Oye, igualiferí sacar la montura si puedo hacerlo Tienes que farmear, ¿no? Mira cómo corre, mira cómo corre Que a mí lo confía en mí Mi escudo en este momento ¿Le pone el escudo a... A Skarl? ¿No le pone el escudo a Kler? ¿Y te cuenta? Dale, uno más, uno más De hecho, un farme, o sea, un minion Esto, mira la vida ¡Tírate, tírate, tírate! Cuidado, cuidado, cuidado Nos fuimos a la B Loco, es que eso no es... ¡Oh! ¡Oh, pero, man! ¡Oh, duele, duele! ¡Dole, duele! Nada No, no tenía... No tenía lifesteal Si hubiera tenido lifesteal, ¿lo crees? ¡No lo tengo! 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 ¡Tan mal la voy! Te felicito, Camilo Eri... Buena inspiración para mí, Juan Si no hubiera sido por ti Pero, ¿está bien 40 también? Nunca... Nunca habría jugado, Juan Nunca, nunca habría jugado, Juan Nunca, nunca habría jugado, Juan Ahora que lo pienso no había visto ¿Qué cosa? Ah, y 5-5-5, no hay más. ¿Qué echaste en la cata? Qué buena la cata. Es como el síndrome de Lee Sin, que si tiráis la coda, tenéis que tirarte la coda de nuevo. Tenéis que tirar la coda de nuevo. Esto es como si tiráis la cuchilla y la veis ahí, tenéis que tirarte la cuchilla. Ah, pero está justificado, vos, cabrón. En mina. ¿Y qué tienes? ¿Tú también eres en mina? Justificado, porque si no juegas a software, no juega bien. Y tú estás jugando a DC, vos. Y no estás jugando con Jinx. Yo sé que en el grupo de Overwatch Chile, una mina publicó un grupo que era solamente para minas, vos. Ya. Y después llegó un guán que puso un grupo que se llamaba Overwatch Patriarcal. Era un puro hombre. La arena que hubo en... Para hacerle el peso, vos. Y nadie de ese grupo podía imaginar support. Ya. No hay Рan. Hay muchos másicos. Acá hay toda esta mierda. Ajá. Ay. Acá hay toda esta mierda juntad. jajajaja uuuu muere oee perro tengo un problema acá ¿bata esta serio? jajajajaja duro caleta dale cata penta no si el problema es la la isla hoy perro el chisme de él tío G-G-Top G-G-Top Aaaaaah 130 de farm No sabe wildearse G-G-Top Ah, pero espérate, al menos no hay G-G-Jungle En todo caso Eso sería Porque ya venden a estar culpando a Jungler de algo O no, no creo ¿Puedo nukearme a alguien? No creo Hazlo Mientras ganemos Te gusto que me robo ese Con un campeón sin daño Ya pero si no eres baile po No po Ah ya para que no llegue el campeón sin daño po Si pero si no tiene daño esta basura po No te lo robaste no te lo robaste No te lo robaste Hoy no tengo maestría con AI Oye que onda mira hay una marca aquí no hay nada What? Ah pero dejaste la marca igual po Que bonito osea que cuando salgan los próximos Si Osea que están condenados a morir Es más triste Que es la marca de la muerte Ya a ver pensemos en algo de como poder ganar Lo principal para ganar Ya a ver si voy a comprar los morts Ehhh romper el nexo Porque necesito M R El Fizz me mira y Me guiña el ojo y tal No seee Podríamos ser varón porque esta allí abajo Hagámoslo Si Podríamos ganar Venga 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 Rápido 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 Da igual No seee Desconfían en Mikael No no cuidado mira 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 Lleva la carta Lleva la carta Vamos camiera Termida Ya cagamos cabros Nos vimos No le importa No importa Este mira el hace Uy, esta fuerte esa carga Cuidón, Liss No La duración Ah, me aburriste Ah, dale Dale, buena, buena, buena Listo, listo, para afuera Cáese para mi ¿Cállamos? ¿Los 3? Dale, dale, sí, sí Mira, Daisy, ven Ya, listo, dale Pero pégale ¿Qué? ¿Buscochina? Y ahí voy a esconder al varón Nice, nice ¿Lo hacemos? Naisu 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 Fue la canción de Naruto de fondo Oh, je, ¿Tenés smite? Obvio Buena ¿Puedo soltar en Fizz? Sí, en Fizz Vamos a huir Vamos, Liss, huyámano Sí Sí Porque Daisy dura No queremos recarle parón Así que dale nomás Ya tengo angel guardián ¿Vale? Cuidado Eh... Y ahora... Ah, es verdad que todavía no me hago itunes de jungla Nada, como no se arma ¿Cómo no se arma? Tienen de jungla por... AP vale AP vale AP vale ¿Vale a sacar el Red Cree o lo saco yo? ¿El Red? Sácalo Si al final igual me va a quedar una reserva para mí ¿Se queda? Sí Hasta donde yo sé no Nah... Anda Ah, bueno Hagámosle caso al main Pero... Ah, sí se queda ¿Ve? Y puedo tomarlo lleno más Oh... Eso es egoísta De hecho sí Pero sería injusto que dos personajes estuvieran Red Aunque... Igual dos personajes lo tienen Eh... De hecho eso es lo que acaba de pasar Mira, mira, mira Hay... Hay un cochino por aquí Hay un cochino por aquí Voy a agarrarlo ¡Uy! Lo que le pegó! ¡Uy! Eso fue con la fuera ¿Doble B? Sí... ¿La mitad de vida? Ya cabrón Yo sé que esta... Puedo pegar la otra Puedo pegar la otra Pero... Es que falta el... El Nautilus Y mira el G, mira el G No podemos dejar que... Vamos por el G Oh... Va a tirarlo Oh... Re perro Podría ir dejando ser tan rata Está muerto o eso sí Creo que lo puedo matar antes Oh... Estuvo un hit Bueno ya que... Y ahora matémoslo a todos Y ganamos la partida ¿No? Eh... Deberíamos cubrir la base De hecho no deberíamos salir de acá Ya se regeneró ese No hay que dejar que se rompa Eh... Vamos a tener que cubrir base Para esperar el pick-up del G Si... El problema es que al G le puedo pegar una Q O le pegáis dos básicos y se muero Pero yo con los dos básicos lo mato Pero el problema es que... Mientras te haciendo esa cosa de speedpush Por eso te digo No puedo Tú le pegáis unos dos básicos y se muero De hecho puedo pegarle la Q Y a Arqueto le pegáis la W Y... Fiera Fue un buen hombre ¿Qué led? Ni tanto... Aunque no volvís con... Scar ¿Qué cosa? Si... 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 Con el ángel guardián Dudo que vuelva con Scar En realidad no lo sé No... No, pero con Scar Porque acuérdate que cuando muere Queda como Kled No como Scar Si... Queda como... Pero... Tendría que volver como Kled Lo que... Te serviría hacerte Sería un... No... Si... Una cota podría ser Una cota? Si... Por el G Y... Este personaje que tiene vida Porque resistencia mágica Debería hacerte Por el tema del Fizz Pero es que tampoco Que se te está tirando a ti Lo matamos antes de que te haya cerrado Eh... Va a salir dragón de fuego ahora mismo Eh... Va a salir en 5 segundos No... No alcanza Dudo mucho que alcanza Y si... Y si voy y muero Si... Si ya lo hicieron Ya lo hicieron Ya lo hicieron Ya tengo que vender El item de soporte Osea... ¿Pura o no más? Si protejamos Si en T-Face la estamos ganando El problema es la Ilaoi igual Si es la Ilaoi y el G Porque el Fizz No, el G no es un problema Sabi? El G está muerto Ya para tenerlo toco yo Pero... El Lucian El Lucian en este momento Está super Lucian No hace nada El Lucian es... Veo un Minion Es un Kled Si lo logro quitar con la Cuna AW La mitad de vida Está normal Oh... ¿Qué se anda haciendo? Te pegué ¿A qué le pegaste? Te pegué, a ver... Cuando vuelva a aparecer cuantas Mira, cacho ¿Eso se le pegaste con una AW? Eh Tira el G No lo voy a pegar Ya ¿Tenemos tenido ahora arriba? ¿Cuánto se puede regenerarse? 5 minutos 3 minutos si no me equivoco Vale Entonces no debe faltar Si no me equivoco Si no me equivoco No... Yo creo que igual un poquito más Porque cuenta que fue el último que tiró el G Si, por eso Fue como hace 2 minutos Fue muy adelante el Nautilus Ah, va a morir el Nautilus Pero es que... Pucha, ¿Por qué se fue por ese lado? Y le tiró exhaust sabiendo que no le hace nada Listo Ohhhh Mitad de vida con un básico Ya, listo Hay que cubrir los inhibidores Vamos, ayuda a dar Camilo Dale Camilo Dale Camilo Dale Camilo, dale Hay que aprovechar que está lejos la... Ahí la veis Camilo, creo que te alcanzo a dar el escudo Antes de que lo... Oh, qué buena Cuidado, cuidado Ahí Cuarto Buenísimo Ya, el inhibidor, el inhibidor Rápido, rápido, rápido ¿Por qué anda la... La rata con... Ah, bueno que está la... Ya, vamos a comprar la de... O sea, el... El Elixir de Hierro En realidad no van a poder cruzar por aquí No Karen deja de jugar con esa guacha ¿Qué guacha? ¿Se refiere a mí? ¿Se refiere a mí? ¿Se refiere a mí porque tengo nombre de Mina? Y de youtuber al mismo tiempo, dos por uno Y de youtuber al mismo tiempo, dos por uno No, no, no Sácalo tú Sácalo tú Para no gastar Smite Mejor gasto Smite Camilo, déjamelo Uh, mira, mira, mira No, mira, mira ¿Pero por qué ese tipo sigue cayendo en eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigue cayendo? ¿Por qué? Pero es que el problema es que... Ahí tenemos todos inhibidores Mira, si... Mi, mi... Si te deleteas... A los que te deletean... Mira así ¿Estás esperando a mi W? ¿O qué duda? Muerto Ya, mira, 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 mira Lo que no tenía que pasar Vale, dale, listo, listo Aquí, aquí, mira, mira Alúceles, alúceles No importa que tu inhibidor Ya, mira, mira Tengo aquí Tengo... Tengo redención Y toda la bola Claro, tenemos un problema con el Luci debajo Mira Tengo el Fizz Tengo dos La chat está descalculado el tiempo Hasta ahí mismo ¡Mamen! Muy bien Ya, aquí es simple Entre el Blitzcrank y el... Mucha Luci no van a hacer nada Así que... Aaaaah, loco Está demasiado cerdo ahí por el loco ¿Y Jin? Perro, ¿Has visto lo que le baje al Fizz con un básico? Toque al lance a Jin Cuidado, cuidado Miren allí, mira allí, mira allí Oh, me quivo al básico. Dale, dale. Oh, lo que te curaste. ¿Y de nuevo tengo para Daisy? ¿Veremos? ¿Esto la ganamos ahora? Creo que sí. El G se fue a hacer el flip-push, te apuesto. ¿Lo mato? Dime que lo mate. Dale, ven, ven. Daisy, ven. Ya me la pegó a mí. Da, súper daño. Me tiró a la culadita, ¿no? Pégale, pégale, pégale un básico. Ya, listo. Daisy, ven, ven para atrás, para atrás, para atrás. Listo, para adelante, para adelante. Ya. Ahí. Cuidado, cuidado. No, no, no. Con esa basura de ulti, loco. Ah, qué baja. Va a matar el Lucia y lo dejó uno. Vamos, tiramos el inhibidor igual. Se queda igual. Qué mierda, bueno. Vámonos, vámonos. Tened a la entrada. ¿A ver? ¿Dragones, escraal ahora? Se llama Bowarmo, que loco chino. Normalidad. Porque defensa, en realidad, no necesito si no me pegan nada. Entre los escudos, la vida, la regeneración... Otra vez va a morir Nauti No, no va a morir Yo creo que sí Salgan, salgan, salgan Si aquí el problema es que pueden intentar reparar Por el daño que tienen... Creo que lo van a intentar ahora mismo No, no, lo están intentando Oh shit Puta lo weón, Nauti Van a sacarlo Nada Si, lo están intentando Le pegó al Fizz, le pegó al Fizz Mira, mira, mira Está muerto Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira Dame escudo Perfecto Si, la perra Estoy a la chucha Fuera perra Adiós Ya vamos, Mid, listo Lo ganamos o no? Está el Fizz vivo, está el Fizz vivo De igual De igual O igual Espérate, tengo una maldición Ah, de igual De igual ¿Quién rompió el inhibidor? Ah, dale, sí con Daisy, con Daisy conmigo llegamos Dale, ven, ven, no ¿Esto tiempo tenemos? No tenemos nada Ya salieron todos Ven, ven, ven Devuélvete Dejame ir a comprar la Warmon entonces Mira Se murió Daisy, ¿cierto? 3, 2, 1 Puedo tirarla de nuevo Espérate, puedo hacer esto Puedo hacer esto Oh, se salió el área Obvisten, obvisten Y ahorita, vámonos Ya, listo Tengo Warmon Ya listo Tengo 3, 6 y 10 de vida El Ancestral No hay que dejar que lo saquen Si ¿Voy a sacar Red o lo saqué tú? Corrucha, rápido Lo saco yo de 2 básicos Eh, sacalo tú porque necesito guardar el S-Mate en caso de Ancestral Claro Aunque en realidad mi pasivo ahora se está demorando 1, 2, 3 Se está demorando 6 segundos Se está demorando 6 segundos en... Compreste Uh, mira, 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 sabí eso Mira, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije Vamos a pegarle el básico Mira, si voy a entrar por atrás y listo Uh, mira, pelea, 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 pelea acá arriba ¿Dónde estás, Camilo? Shit Matela, matela, matela Nice Ya, mira Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí No deberían verlo, no? Deberían poder verlo ahí Ahora mismo Así Bien ahí Y ahora Listo, 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 listo Ya, creo que tengo para darte esto Ya, listo Ganamos Ay, este bronce no se quita Ay, este bronce no se quita Bueno Bueno, gente 35-12 ¿Eh? ¿Qué ola? Qué cerdo esta canción de mierda Mira los escudos que doy Mira, acá echan la No se va a morir Ah, estoy recibiendo el daño yo Estoy recibiendo el daño yo Estoy recibiendo el daño yo Oh, espérate El Divino se va a regenerar ¿En serio? No va a poder ganar No va a poder Cuidado, cuidado No, no, salgan, salgan Matale, matale, matale No va a poder ganar Ya, matala, matala Bien, ya acá ¿Podemos ganarle a los demás? Tengo escudo Qué importa, tengo mejor Tengo la emoción ¿Viste? Creo que te puedo dar escudo Voy a morir, voy a morir Uh, qué buena Loco, cálmate Si mi escudo tiene 4 segundos de enfriamiento Oh, qué buen combo Déjame eso, déjame eso Está listo, todo tuyo Mira, te debes escudo Creo que debes escudar Oh, lo que te helié ¿Cachaste? No, perro, le pegué el crítico Ay, bueno, ¿con eso te heliaste? Si, le pegué el balazo rojo Y tengo sanguinario Como tengo el Grial Si, si me heliaste una vez Pero me heliaste como Un octavo de día cuando tu Ya Easy, easy Bot tutorial El último es muy fácil A ver, a ver, vamos Ya lo tengo agregado hace tiempo en mi senpai del liceo Oh, verdad, el Rodrigo loco Easy top Easy top Este men Es que bueno Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo delante, bueno Igual te lo merecí Sí Sí La verdad es que no se lo merece Pero no importa Oye, 94 lucas de daño Poco ¿En serio? Chacho Sí, lo hice Oye, a mi se me demora caleta en abrirme la cuestión Jodido stream Saqué una más Cabro, vean los detalles avanzados de curación y escudos, por favor Curación realizada, a ver Ah, igual Daño realizado y curado No Curación Curación realizada Oye, se curó mal Cacha, se curó mal la ella Oye, de todas las curaciones que yo No, es que Es que será divino pa Pa saberlo Miren 93 lucas de daño Oh, loco Estoy jugando, ¿no? Sí, por Why not Why not Why not Eh, Gigi Igual me da dos minutitos Voy a... voy a comer a comer Cuartero Seguro, Rodrigo Tanto tiempo Oh, loco, hace demasiada calor aquí ¿Sí? Dale Mientras Obvio, hasta las 7 de la mañana, por loco Cosimo Eh, supongo Si es que todavía no tengo el lumbago No, por Ay No dije, que estaba en el hospital, de hecho Y ahí es cuando me doy cuenta que mi jefe juega LOL y está viendo el estro Eh, ya No, verdad, pero es menta, no haga esta mierda Ya, eh, go loco, no había cambiado esto, y ahí sí Madre mía Willy Eh, ya ¿El Camilo también no acepta o Eris, tú, Bastian, el que no ha aceptado? Ah, sí, silencio Bueno, gente Ah, sí, silencio Mucho bla 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 Tú no te metas niño droga, niño chilectra Y que estaban hablando del Ale con el Ignacio De concepto de grabera Vamos a puta y hacemos live en fase Ah, que sacamos más likes Nos tiraban a milf Natar medio me encanta En volar Con su extranjera madura Mucho bla bla, dijo el José Tú no te metas niño droga, niño chilectra Virgen ya anda opinando Este José Me cae tan bien el José Ay Yo voy a tirar el chat para acá ahora Mientras Ahí y para acá Listo ¿Voy a comer? Pochito Pues yo, es que me voy a sentir mal comiendo en stream ¿Por qué tú vas a comer y yo no? Ya, hacemos pan Exijo ese pan Y estoy pensando, aparece Se habrá arreglado Al final la cuestión y en realidad sale mi... ¿Dónde estaba el gestor de videos? Oh, tengo un suscriptor más Vamos, he crecido un suscriptor Ese es bueno Ya, y también suscríbanse a mi canal Elfracasado.com Suscríbanse al canal Gatita Mimosa Suscríbanse a mi canal Lechuga555 Muy buenas a todos Te hará algo en su fanpage para que dejaran de huellar ¿Es famoso por favor? ¿Te imagináis? ¿Era una persona que nunca había encontrado su voz? El tipo se muestra su voz De hecho no es bueno Quiero recalcar eso El tipo no es famoso por ser bueno Pero es famoso por el síndrome de Barbacan ¿Y eso es que tú me vas a entender? El tipo no es famoso por ser bueno Si es la verdad Si es la verdad, pues Coollife es famoso por ser bueno A ver, a ver ¡Oh, pues Barbacan es famoso por ser bueno! ¡Es terrible y malco! Oh, loco, ¿verdad? Que buena ¿Revenant es famoso por ser bueno? ¡Es terrible y malo! Aunque hay mucha gente que dice que es bueno Yo les puedo decir ¡Es terrible! Salí en el Steam Ahí manda un mensaje No lo vi, pues Estaba tan concentrado en la partida Eh, ya, pues ¡Tírala! 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 ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Sí, po? No, lo digo porque... Me traje una galleta Porque se está comiendo el pedazo de pollo ¡Oh, loco, loco! Cuando dijiste, ve, pensé ¡Pene! ¡Oh, loco, que cerdo! ¡Oh, loco! Eh... ¿Dónde está el pañito? ¡Camilo! ¡Me estoy ensuciando el escritorio! ¿Ah? Necesito el pañito ¿Dónde está el pañito, loco? Oye, oye, Cris Creo que tenis que cerrar el live ahora, ¿eh? ¿Cerrar el qué? El live ¿Por qué? Tení un dislike, weón ¿Está bien eso, po, loco? No, tení un dislike, weón No, 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 no Hay mucho odio en este canal Loco, pero si el Camilo es un hater De mi canal Sí Participe igual Pero otro hielo, sí Con uno puro no... ¿Lo reintres ahora? No, no reintres, con el calor que hace Se derrite antes de que se enfríe el jugo Mira, dije eso y se fue el dislike Y se convirtió en un like Qué lindo el caballero ¿En serio? ¿De verdad? No sé quién haya sido, pero de verdad se odio Esto es un momento De la vida se va en felicidad De verdad lo odio A ver... Puedo volver a borrar estos dislikes Que no quiero que estén en la grudad de favor Encontrar el like Imagínate lo famoso que se hace, weón Oye, creo que... A ver... Creo que mi canal... Mi... 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 ¿Cómo se llama esto? Mi video con más likes Debería ser el que tiene más visitas, obviamente Y que... No necesariamente Y que es el Best Placely Seen Que tiene... 43 likes Tengo al like 43 likes 43 likes ¿En venta? ¿Cuánto tiene ahí venta? Tu venta No, pero es que no tengo dos videos Subió tu venta visual O sea, para todos Pues lo tengo en privado Porque como lo puse en el otro video No, 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 pero... Yo sé que tú tenís... Ni el video, weón Si, por eso Pero ese video lo tengo... Esta, 21 visitas Y tiene 3 likes Es lo mismo que este like, viste, weón Cuando llego yo El número está en 3 Mira, a ver... Y de ahí no se mueve Luego con mi video De cómo subir de bronce 100% real No fake Tiene... A ver... Tiene 9 likes Te odio Perfecto Entonces... Mira, mira Este joven inscriber de youtube Podrá llegar a los 10 Cada dislike Que oro con cara De llegar a latino Que me denle a dislike Que nos estarán quedando En el final aquí Esto, pero En Edempo, weón En Edempo En Edempo En Edempo Oh... Este es José Nos van a hacer el pedazo de invade Ya, eh, ahora voy a ir con... ¿Van a dar la pena? Oh, loco Oye... Dejen de parchar el over Dejenlo tranquilo Es que están nerfeando un montón Tienes que jugar una de support Y de ahí te van a dejar jugar lo que queráis Como el anterior jugaste de ADC, supuestamente De hecho De hecho De hecho te sale protección Cuando... Cuando jugás Y de otra cosa Que no es lo que querís Deberían hacerte perderme los puntos Si está ahí en autofill Si está ahí en autofill Exacto Oh, me tocó jungla No, mi... A mi impresionantemente Hasta cuando pongo soporte Me sale jungla Están diciendo Vos no podés salir de esta línea Estoy condenado Estaba pensando ir con estos jungla Pero está demasiado... Está nerfeado Está nerfeado No la meto Estaba pensando ir con Graves Pero no sé cómo está No sé si le habrán hecho algo No le viene al parcherón Eh... No le han hecho nada Graves A ver Lo que sé que nerfearon Fue a Kennen Alicina Chivana Bufearon a Kalista Nerfearon a Camille Por favor Gracias A Camille también la nerfearon Si Es que no fue tanto Si, eso fue... Eso fue bonito Hacía falta Alguien El nerfeo bufea Para el tirante el pelo Porque el nerfeo fue una Fiesta Ah, pero que nerfeo Es que igual pensándolo bien Ah, pero que inteligente Es que igual pensándolo bien Es solamente la doble vera que te pega true damage Y tiene caleta en fríamente igual Uy, que inteligente Riot Que podría salir mal Nada por favor No sirvió todo el juego No sirvió todo el juego Nunca había salido nada mal en Riot Nunca había salido nada mal en Riot Mira este juego de mierda ¿Qué京 ha sido? Lo que ha sido todo el juego ¿Qué sabías que debes seguir? ¿Cómo sind ониותרo de este juego? Que juguen todos el día A ver Vamos, veamos, veamos ¿Con qué los carga el cabrón? Syndra Pensemos, ¿con qué puedo abusar de Syndra? ¿Y ha oído o no? ¿Con qué va a ir Bastian? Ah, ya sé Lysyn Oh, luego me están intentando sacar a Kha'Zix PAM PARAM PAM PARAM PAM PARAM PAM Se Juancha Espero que la decesa bueno ¿De más? ¿De más? ¿Eh? No sé ¿Alguien pequeó una de sus? No sé Patea, ¿por qué te muteaste? Digamos que le sirve FANTAM ¿Es el Nasus que farmea? No Si Porque el otro Nasus se tiene que llevar con rayo Ese Nasus es el que farmea porque si te pega una Q te quita toda esa vida necesaria En realidad no estoy en nada En realidad no estoy en nada En realidad no estoy en nada Bueno Cabro, tengo un trabajo que hacer ¿Qué tenis que hacer? Tengo que ganarle a Sintra y demostrar que el ateísmo funciona Oh verdad Tienes que demostrarle a Sintra que el ateísmo funciona No sé ¿Por qué? ¿Qué dijo? Mirá Mario Baile, José y los demás Como se entrevistara en cuenta con ustedes Les comunico que los trasladan a Talca para que estén informados ¿Quién? Eh Lucha Ah, que era Alfredo La madre Alfeo, le dieron dolores en la acción y se desmayó Ya Aquí está ¿Quién habla? La madre Alfeo, Chuta, ¿qué le pasó? Lucho, Lucho, le dieron dolores en la acción y se desmayó Dime La madre Alfeo, le dieron los pescadores Lucho 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 Más 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, pero bueno. Si te querís que lo haces, pero... A este mismo tiene que funcionar. Es luz, el primero. Mira. Luz. Bonito. Espero que Dios me acompañe en esta partida. Siempre pido a Dios para ganar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Y si murió su familiar está en el plan de Dios. Dale. Muerta con natural, acéptelo. No, no, no. 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 Lo dejaste al Nasuco caché en ergonomás. No. Te digo el tiro. Entró... Maxwell Inn. Está muteado. Ahhh. José ¿Cómo esta ahí? José. 안돼20t ¿qué? Ese escucha bien qué? No se me escucha bien. bueno José. ¿qué pasa? 2 de laенная cigarette. serio? i ¿A dónde? Si me estás diciendo recién que era el mejor que te caía. Te cae más que te caiga también. ¿Cómo va? Todos sabemos que vamos a armar. Ah, mira. Mira el loot. Mira el loot. Mira, mira, mira. Me la hice. Qué enorme. Suicidate. Piensa que estás jugando con el bastión. Los dios se farmean. Jajajaja. Oigan, cabrón. El lucho está tan chabón. Sí, vimos. También tenemos que pasar por aquí. Pero es que están jugando. ¿Están jugando? De hecho, estoy usando mi teléfono como cámara. Si lo dijo el... Se que yo te iré a tankear, pero siento que si voy voy a morir. Es un presentimiento que tienen que hacer todos los hongas. Es distinto como de... Si yo gancho ahí, voy a morir. Ya, estamos listos. Yo no. ¿Se nos rieguen? Lag, lag. Lo que se me había pegado así, trígido. Yo le dije al Chris que confiara en mí. No confío. Mira, mira. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado ahí. Dale, dale. ¿Lo matáis? Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Vale, dale. Cuidado. Oh, yes. Quédate aquí, quédate aquí un poco. Dame un escudo o algo así. Bastien, por favor. Está bueno. Ahí está, ¿Veis? Vamos, vamos, vamos. Si era para robar el gigante, no. Mira, mira, viene, viene. Voy a dejar que me pegue la Q. Tira, 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 tira. Qué buena. Buen trabajo. Puede ser dos. Cuidado, cuidado. Ese daño ni yo me lo esperé la verdad. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. No, 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 no. Camino, Camino. Ya no voy a ir. No, qué hiciste. Era muy obvio. Tira una Q, tírale una Q a la Silvia. Si no me voy a pegarle... Ahora quiero si no te vas a hacer nada. Si se acerca, la mato. Oh, voy a morir, ah, no, no, tiene ulti, vale, me asusté, wingardium, leviozum, ¿Qué fue eso? ¿No caíte ese video? No. Leviozum, oh, wingardium, leviozum. ¿Ese video? Nunca. Qué weas ven estos tipos. Pero perro, ese video tiene como 12 millones de visitas, no creo que más. Sí, no puedo negarlo. ¿Cómo cree que generó cáncer? Tengo que ver más cáncer. ¿Vos cree que el cáncer se genera solo? Si algo se dé medicina es que el cáncer no se genera solo. Es probable que sí lo haga, pero te voy a decir que no. ¿Lo matáis? Sí, pero no tengo nada de CSD, de cotarse, le digo. Mira. Ya hicimos. Oh, ha subido el level, ha subido el level. Justito. Si no había tenido... Hay que escucharlo por Discord o ver la caga del live, bueno. Ambas funcionan. Lo que vos quieras. Vas por Dragon, creo, ¿no? No. Si sacan ese Dragon, me da igual, la verdad. Sí, a mí igual. No lo sirve ninguno de nosotros del team. Tenemos a Karma, da igual. No lo sirve. No lo sirve. Ya, el José, el José debe estar jugando a Clash Royale. Es que es un juegazo, güey. ¿Un juegazo? Un juegazo que lo juega Willyrex, ¿no? Ah, puta. Pico yo lo conocí antes de haberlo visto. Caga de youtubers españoles, ¿no? Son güeyes. Puro güeyes. Puro güeyes. Puro güeyes. Yo concuerdo contigo, dale. Dale, dale. El Minecraft es un buen juego. Uh, qué mal. Dale, dale. Tengo un fantasma, tengo un fantasma. Vale. Hola, ¿por qué Xyoutuber está jugando tal güeya? Es malo. Ah. No mato, no mato, no mato. No. Entonces no juegues LOL, pues, güey. Nos revimos, nos revimos. Y es raro, porque ustedes están ahora en los live YouTube, es como... Pero yo le hice como un chiste. Si te... Ironía, güey. Si, se sintió ofendido lo que hace, no sé qué anda. Si, bastante. Si, nadie te ha dicho nada, Naso. Oh, casi. Si. De verdad me da rabia cuando haces eso. Uy, que... es bueno para ser bardo este tipo. Es que... ¿Por qué dicen Chovice? ¿Alguien te dijo algo? Igual es bardo, güey. Están peleando solo, güey. Si. Si. Si, yo siempre peleo con Jetta. Es divertido. Si, es divertido. Si, es divertido. Si. Después cuando se van a FK, por ejemplo. A mí nunca se me lleva a FK. Ah, no sabe. Nunca, porque los flores se van a FK. Nunca me ha tocado este nivel. Pero sé que algún día me va a tocar. Dale, mira. Jajaja, Camilo jajaja. Ahí, ahí voy a aprender. Yes. En pink. Jajaja. Y acaba de morir una nueva mano de Lizzy. Ah, buena, eh. Sabes que creo que voy a tener que ir a DC la partida. La DC, güey. Ah, perfecto. Awww. Ya se le usan tan LOL, güey, a perder. Jajaja. 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 Oh, qué malo ulti. ¿En serio? Dat ulti, loco. Si. Oh, putas, lo mío. Ay, saca la maestría. ¿Y esa maestría por qué fue? Soy mejor yo con Lizzy. Realmente te compartís tu live en todas partes con Naimi. Naimi lo que me lo borraron de todas partes. Todas partes. ¿Por spammer o por loco? Pero una vez, güey. Lo compartí una vez. Esto es una vez. Ah, perro. Tengo que fijarme acá porque en mi línea no puedo. Ya está clarísimo que tengo que hacer una armadura primero. Jajaja. Creo que sí. La Taima lo voy a ganar solo por ese. Por favor, perro. Sin llorar. No, voy a perder el personaje. José, que tú perdás en algo. No me lo creo. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Uh, se lo pegaba Yaraquil. Es asqueroso ese punto deluxe cuando sabéis que pegar una Q es matar. Oh, está muerto. Y esa flecha, loco. Terrible random. Dale, bien top. Bien top. Te dolió a Sarocindra, eh. Lo bueno de cuando van todos a mid, que si se llega a filiar el otro, se ponen a pelear entre ellos. Uh, Camilo. No me va a girar. Te geleo, boludo. ¿Para el criar? Lo mejor. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Yo me puse a criar. Sí, por eso. Uh, cuidado, Camilo. No, pero en la partida anterior te vi varias veces, ¿no? Amigos, ¿alguien me ayudan? Ay, cagaba la risa hasta dijisteis top. Ahí están los puentes, apártelo un poquito más. Mira, mira. Y le falló todo. Nada más me daban igual la asistencia, no lo sabía. One Punch. Chucha. Camilo, quería ayudar con eso. ¿Y tú, Christian, con quién estás jugando? Con la chancha. Bachelet. ¿Y el bastión? Con Lux. Con Lux elementalista. Por cierto, elegí un juego, ¿me querés que le haga oscuridad o me hago... Me hago acabar. No está. ¿Entrueno cuándo? Es verdad que... Pero creo que puede hacerme trueno. ¿No era fuego con... con viento? No lo acuerdo. Mentira. No, no, ese fuego con viento. ¿Cuál es que tal es? Si te da lag, me da lag. Si te da lag. Ah, ya. Ahí sí. Que te entienda perfectamente. Ya, mira. Voy, voy, voy. Uno. En tres, activo el fantasma. Uno. Pero es que la Kaylin no va a durar porque el brazo te va a pulgar, bro. Dos. ¡Dale, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Holi! Ya nada, meter un strike, voy a donar al Christian por lenguaje inapropiado. Uy, qué miedito. ¡Ay! El lenguaje inapropiado. La verdad, que como no es conmocional, le pueden meter el strike. Me han olvidado esa, güey. ¡Ay! ¡Un strike! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Cuidado, cuidado, pero... ¡No, te compro nada! ¿Qué hiciste? Dejé a la Kayta a uno. Y pensé que la podía matar con un básico. ¿Qué onda es en azul? Oye, igual, está aguantando hasta en azul. Esos cuadros, si tú quieras. ¡Qué chono este! Y gastó flash el camino, porque así no morían. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? Y... Oh, loco, me va a dar el trasero de tanto paso. Todavía, todavía no, pero... Voy pa allá, mira, 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 mira. Uh... cari-raja me decido hacer metril y quitó desde que me van los coreanos espérate, espérate, espérate no es cosa iba a decirle que él es LOL, ¿Llevat TP? ¿QUÉ? ¿Camilo está ahí con tp? ¿Qué es eso por tp? ¿Y nos acabamos de dar cuenta? Minuto 18 y nos venimos a recién dar cuenta que el Camilo se venía recién dar cuenta No, y el Camilo se venía recién dar cuenta, o sea que ni siquiera Agustín intenta usar Exhaust o Ignite, no ha intentado hacer nada ¿Nul? No, que no me pegue el Minion, que no me pegue el Minion Listo, no me lo pegaron Perfecto Uh, perro, si te pego una Q, Syndra, pero sabís lo bonito que vas a hacer ¿Preparado? Espera, mira, mira, mira Se ganó ahí OP No tengo nada de maná ¿N Jaco, TP? No, Camilo, no Мне me hizo maná pero el doran me da mana, empiezo a matar, paga como se recupera mana jodimos uy no le pegó tanto como cuánto retraso tiene su voz con el video bueno, mi cerebro tiene como un montón de retraso no pregunte eso, pero bueno importante saberlo qué fue lo que preguntaste jose? cuánto retraso tiene el audio con el video 300 segundos de verdad le hemos esperado tanto es que no, me di cuenta, ahora cuando estaba revisando me di cuenta que mucho mucho ya que mía más grande un minuto está bien o menos que buen ulti mira 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 eso es una buena ulti nada que decir el de la H si de hecho si no hubiera gastado la ulti ya la hubiera tenido que gastar una Q y puedo matar a cualquier persona que explique en serio es rico jugando no me lo vaya a robar y sin que te crees tormenta que salió salió ahí está tormenta fuego y viento no 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 era mi intencion no 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 casi 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 vamos a que eres maricada sacalo nooo puta vida no 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 calmecho calmecho uuuh mira espera 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 ahora ahora mira 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 ya te veo ay mira como corre uuuh viste esa ulti viste esa ulti por acaso no te lo ocupe muy bien hecho te dije que esperar ahí un poquito eh te dije que esperar ahí un poquito eh te dije que esperar ahí un poquito eh te doy 10 es que quiero el blue me da el blue en realidad me lo voy a quedar yo eh en realidad me lo voy a quedar yo eh yo tengo golpe si igual no lo iba a sacar yo tengo golpe perro igual pega más mi smite si pensé que iba a tirar smite y me iba a cagar todo el ulti no lo voy a quedar no lo voy a quedar no es algo lo voy a quedar que que no es que no se me lo voy a quedar no no se me lo voy a quedar malo una ulti no uh? oh no lo siento pero tengo que regalear me mata con cualquier cosa el las el as ue crit no se se te da cuenta si tambien te lo da cuenta a ver el no scope a ver el no scope ¿Qué más puedo pedir? Oh, qué malo. ¿Tambio básico? Perfecto. Luego, los problemas de usar mi teléfono como cámara es que cuando voy a escribir algo por WhatsApp, me voy mirando al teléfono así como súper normal. Ah, muy bien. Hola amigos, espero que visiten mi canal, si les gusta de Bayerian sería genial. Videoblogs, gameplays, parodias... Eh, bueno. Dame mod, dame mod y le pego el banhammer. Dice ven, 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 hace ban, ban. Nah, pero ¿cómo fallar y eso, loco? ¿Fallarlo? Oh, qué bueno. La he hecho para allá. Pan, 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 y luego, pum, pum, pum. Me saqué como 20 cosas, pero como he hecho el T1, soy bueno. Ya loco, ahora tengo ulti. Pero yo quiero recalear porque quiero comprar Ya empezaste con tu mamonería ¿Qué compras vos? Soy una nena, tengo que comprar todo el rato Eh, tiran torres, tiran torres Ah, un básico Qué dolor Qué dolor, qué dolor Un geleo Gracias Si quieres navidad Son navidad, güey Se fueron en la bola Pero fue una Q y una ulti, nada más Buena Pum Mira, 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 mira ¿Pegó? Dale, 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 mira Jajajajaja Ooooo No, ¿eh? Juan, no, reckeo Oh, wow Ah, estaba el Drago, ¿no? No, no, no Buena maestría, perro Mientras tanto, mientras tanto naces. Oh, ¿qué onda? Es la risa del camino, güey. Es como le tiene el Van Hader, güey. Es como lo hace esto, como el pingüino malo de Toy Story. Un juguetito que le di. No malo. No funcionó. Esta fue un vida, güey. No sé de qué peligro lo salvaste. No tuviste que haber ido. Ni siquiera era un gracia. Dile, te salvé, fue totalmente necesario. Dile, te salvé, fue totalmente necesario. Estoy campeando para una cosa esta, cosa que está aquí. No. Me aseguré. Me aseguro, de que no lo robé. Oye, ¿de qué te aseguraste ahí? Nooo. Puta vida. Qué va a hacer el castillo. Qué va a hacer y en el castillo. Castile ganó y empate, güey. Me gusta. Mira, mira, mira la pelota, mira, mira Me gustan la Erequivor ¿La qué? La Erequivor Mira, mira como corro, mira como corro Mierda, debería haber dicho La buena Q Oh, pobrecita Quería tirar un básico de este ¿Qué? Uh, alejate Mira, 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 mira Uh, casi Ah, dale Si De nada Yuh, yuh, yuh 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 Uh, qué rico, mira ¡Oh, barata! ¡Oye! ¡Que eres malo, Camilo! ¡Y eso que intenté salvarte! ¿Mueran al lado de ahí? ¡Tengo, bro! Podría fallar más cosas, ¿eh? Creo que sí ¡Sí! ¡Sí, puedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, era para mí, bro! ¡Mira! ¡Murió eso! ¡No! ¡Qué triste! En vez de Titanic, voy a hacer más de hielo. Voy a hacer más de hielo. ¡Ah, GG! ¡Oh! ¡No! 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 Tengo con mi PC tan lento. ¿Estás jugando... Ranker, sí, güey? Flex. ¡No! 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 Yo voy a jugar... SPECIAL YButt Sure Sí. Acepta la partida, cochino. Oblíguenme. A ver... nehmen捕a Acéptalo, basura. Ya Gara le spam Gara le spam Gara le spam Oh buena Una epica Me duelen las piernas Y ya XD ¿Va a parar el like? Ya Depende si se va El simio Simio, ¿te vais a ir? Ah, ya se fue LOL Ya ponemos el like, ¿no? Porque igual hace demasiada calor Bueno, gente Bueno, son tres espectadores Y creo que uno soy tú El Camilo Yo no lo tengo abierto Oh, ¿tenía alguien? ¿Qué no somos nosotros? Un logro, bueno Personal Para ti Bueno, ¿será? Juan, ¿tienes tres likes, güey? Me da risa porque... Yo pedí dislike Voy a parar la música un poco Y el... ¿cómo se dice esto? El bastión dice Jueguen con viewers Y... no tenemos Es lo más triste que ha pasado ¿Será, pues? ¿No podemos jugar... ¿Cómo se llama esto? Dark Souls, güey? ¿Jueguemos Castle Crashers? ¿Camilo? Ah, ahora, pues, güey, ahora Jueguemos ¿Jueguemos Castle Crashers? Ya, pues, ya, juguemos un poco ¿Nosotros dos, Camilo? Ya, ya No, José Si sabéis que jugaríamos contigo ¿Está increíble? Claro Oh, se me... Se me pegó el... Ah, ya Bueno, gente Nos vemos Hasta el próximo live Espero que lo hayan pasado bien Denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Güey, ¿a quién le estáis hablando, güey? Sí, ahora quedan dos espectadores Le estoy hablando a la gente Que probablemente después vea este live A esa persona le estoy hablando Así que, no, güey, no me toquen las pelotas Ya, eh... Buena, gente Ya, güey Hasta luego Chaito Cabrón, culiao